Jorge Torres, club, amigos de Miguelito. Buen triunfo el día de hoy, sufrido, ¿no? Sí, empezamos perdiendo, pero supimos aprovechar los errores también del rival y con los muchachos haciendo deporte pudimos superar al rival. Dice que este campeonato es para los que no tienen un espacio normalmente. Este espacio es para ustedes aquí en su campeonato. Sí, aquí con un grupo de amigos haciendo deporte cada semana y tratar de acoplarnos más para seguir en el campeonato. ¿Son de varios sectores o algún sector en especial del Cantón Machala? No, la verdad somos de algunos sectores, sí. ¿A qué apunta el equipo para este año? ¿Qué buscan ustedes acá? Esperamos hacer un buen papel y meternos entre los mejores del campeonato. Siempre es bueno arrancar con un triunfo, ¿no? Claro que sí. Aseguramos tres puntos y nos da la confianza para seguir. Prepararse para el siguiente partido y seguir sumando. Así es, así es. Acoplarnos, como le dije, en la cancha y hacer el rol o el papel en el siguiente partido, mejor. El saludo para su equipo y para Siu Campeonatos. Claro que sí. Un fraterno saludo para amigos de Miguelito y para Siu Campeonatos. Éxito y bendiciones, brother. Igual, gracias.